¡Sé quién eres y de dónde vienes! Iván, el hijo de Iliamuromets. Ahí fue donde te escondieron. Y ahora has vuelto. Bienvenido a casa. Disculpad, creo que te habías dejado algo en el fuego. Cuando he entrado ya estaba riendo. ¡No, mi cabaña! ¡Rápido! Iremos a las montañas blancas. Allí fue donde escondieron la espada. Nos ayudarás a encontrarla. Si lo haces, te enviaré de vuelta a tu mundo. ¡Atrás, monstruo! Arrodíllate ante Kosei y el inmortal. Vamos, valiente. Sal ahí. Enséñanos de qué estás hecho. Está bien, pero no quiero meter la pata. Es que... Tienes ganas de morir. Acabo de salvarte. Soy inmortal. Pero si está en los huesos. Ha debido ser un mal año. Seguro que no quieres quedarte. Al fin y al cabo eres un guerrero. Es tu mundo también. ¡Vaya, Pablo! Si hay la más mínima oportunidad de ayudar a tus seres queridos. Tienes que aprovecharla. ¡Lucha! Es un guerrero. Es demasiado patoso. No era su intención. Basta. Acabas de romperme la escoba. Solo un poco. Tranquila, ahora la arreglo. Estoy en un cuento de hadas. Vamos a ver.